Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy lunes, inicio de semana. Acompáñame a conocer el corte informativo. Se activa alerta amarilla ante pronóstico de lluvias intensas para las regiones Norte y Mezcalapa, provocadas por Frente Frío número 15. Entrega Manuel Velasco Cuello créditos de Banchiapas. Durante la presente administración estatal, se ha beneficiado a 45.000 personas. Con saldo blanco concluye Feria Chiapas 2016. Durante 18 días garantizó la seguridad de las y los visitantes. Avanza Chiapas en el combate a la trata de personas. En 2016 se dictaron 12 sentencias condenatorias por este delito. Secretaría de Turismo instala 49 módulos de información turística como parte del operativo vacacional de Sembrino 2016-2017. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas y bajas temperaturas en entidades del norte, noreste, oriente y centro del país por Frente Frío número 15. El Museo Regional de Tuxtra Gutiérrez mantiene una exposición que ofrece un recorrido por la historia monetaria del país. Esta fue la información que se generó el día de hoy. Recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.